En el último día del año se celebró la San Silvestre de Sao Paulo, la carrera de calle más importante de Latinoamérica y que este año llegó a su nonagésima tercera edición. Con la victoria de Dawit Atmasu y Flomena Cheyetch, los africanos mantuvieron su dominio en la tradicional carrera, con 20 victorias en la modalidad masculina y 16 en la femenina desde el año 1991, cuando la San Silvestre comenzó a ser disputada en su actual formato de 15 kilómetros y en horario diurno. La San Silvestre Paulista tuvo la participación de cerca de 30.000 atletas que partieron de la céntrica avenida paulista y recorrieron algunas importantes vías de la ciudad más poblada de Brasil en un día lluvioso.